Muchas personas de mi familia o de mi entorno Hola amichis, ¿cómo están? Espero que te pongas como de cómoda para tus videos informativos de tus famosos favoritos Como todos ya saben, se hizo viral el video de Camilo y Eva Luna en el programa de Jimmy Fallon Donde le hacen una broma de que cambiarán el nombre de Indigo por Jimmy E inmediatamente las redes estallaron También fue un momento muy especial Ya que se trató del debut de Indigo en la pantalla chica Ante millones de televidentes, la joven pareja interpretó el tema Indigo dedicado al pequeñín que esperan Pero eso no fue todo Michi Con esta broma, pareciera que los chicos revelaron sin querer el género de su bebé Pues siguiendo la línea del chiste, el bebé se llamaría Jimmy Y es decir, que podría ser que el bebé de la pareja sea un niño Así que tenemos una sorpresa para ti ¿Y tú? Sí Así que, mi amor, ¿quieres decirnos? Sí Así que, oficialmente, después de obtener esta broma, decidimos que el nombre de nuestro bebé es realmente va a ser Jimmy Jimmy, sí, we changed it all Y el nombre de la canción Y todo Y todo Y todo Y el nombre de la canción Y es Jimmy Ahí vamos Jimmy, no puedo esperarte de conocerte Te amo, Jimmy, te amo Y tú, Michi ¿Crees que Camilo y Evaluna nos enviaron un pequeño mensaje a la tribu de que sí están esperando un niño? Nos encantaría saber tu opinión Pero antes de terminar con este video Queremos enviar un saludito muy especial a los Michis Gabriela Alejandra Pérez Guadalupe Cáceres Y Wismerlin Cabrera Un abrazo con mucho cariño a donde quiera que se encuentren Si tú, Michi, quieres un saludito en nuestro próximo video, escríbelo abajo en los comentarios Y recuerda, no te olvides de suscribirte y activar la campanita Hasta un próximo video ¡Miau! Rapidito, ¿no? Tengo un gran concierto ahorita Voy a ver a los Jones Brothers